De la que se enamoró, Erick Amor te como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es un salto y vino Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer, para que se siente Ya pagaré, salvaré, se perdonó el ser Hablar en portugués, aprender a hablar francés No bajar las lunas en tus pies Yo solo quiero darte un beso Y negarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con tu amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío, te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no miras, ni las noticias Ya no se que hacer Para que se siente Llenarte con tu amor el alma Si apagar el sol, vanecer de tu amanecer Hablar en portugués, hable de hablar francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Otra vez Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte con mi amor el alma Llenarte con mi amor el alma Quiero que no te falte nada Llenarte con mi amor el alma